No sé lo que me pasa con mi mami Ella no me quiere ver, yo no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita ni una señal de adonde estarás No merezco lo que me hiciste morena Yo no como, yo no duermo esperando tu regreso Ay Dios, cuando volverás, cuando volverás Dime morena por favor adonde tu estarás Cuando volverás, cuando volverás Dime morena si es que hay otro en mi lugar ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¡Gracias! 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 Me duele el corazón de tantas penas Por favor llame al doctor y que vuelva mi morena Me paso día y noche sin cesar Y a pesar que estás con otro me atormenta cada día más ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena por favor adonde tu estarás ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime a mi hembra si es que hay otro en mi lugar ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto mujer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Si yo te quiero Si yo te amo Ven y vuelve otra vez ¡Ay mi mami! ¡Ay mi negra! ¡Ay mi priena! ¡Ay titi! ¡Ay, marina! ¡Ay titi! ¡Ay titi! Gracias por ver el video.